Y así se vaya en todo San Bartolo, compadre, ánimo Hola a todos los amigos de Tudotepec y San Mateo Hola a todos los amigos de Tudotepec y San Mateo Y para el compa Bodio Ahí está el saludazo viejo Y para toda la raza de la Guacate Querétaro compa Y seguimos arremangándole macizo viejón Y que soñe bonito Y así son los centenarios compa Arremangado, arremangado viejo Y para la raza de San Juan, San Miguel Y nos vamos bailándole bonito mi raza Y para la familia López, hasta chalco compa Eso compa, que suene, que suene rico Y ese es el violencito de los centenarios compa Ahora tabo, acabatela compa Eso, con estilo Así Ahora compa, acabatela compa, que ahí traemos arremangadas Y nuevecillas compa Y así suena los centenarios Lo que no, así no más Nos vamos Nos vamos hasta Polo Nuevo compa Y agua escondida Y que suene esa banda estelar compa ¡Centenarios! 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 ¡Centenarios!